Morir por tu amor Qué dicha de ser Morir por tus ojos divinos Que son la expresión del placer Morir, sí, morir Canta el trovador Que todo en la vida Es amor, amor, amor Cantar, 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 cantar Que al cabo la vida es muy corta Reír, 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 reír Que al cabo la vida está loca Amor, 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 amor Palabra que encierra un destino Tu nombre es sacrosanto Porque en ti solo impera el amor Morir por tus ojos divinos que son la expresión del placer, morir sin morir, canta el trovador que todo en la vida es amor, amor, amor.